Esto es un desafío muy importante ya que desde que la escuela se nos inauguró en el año 1998 nosotros somos los usuarios únicos, digamos, pero es una forma de compartir un espacio que, bueno, es un espacio del Estado y uno tiene que facilitar y sobre todo para un aprendizaje tan importante como es el de la música. Y es favorable para el enriquecimiento y el desarrollo personal de todos los niños. En la escuela también tenemos un área de expresión artística donde a través de la música y el teatro nuestros alumnos sordos y músicos desarrollan contenidos y actividades propias de esa área. Sí, supongo que va a ser positiva porque los chicos tienen una amplia, una gran curiosidad por todo lo que sea sonoro, sobre todo la percusión, así que, bueno, vamos a ver de qué forma nos podemos enriquecer ambas instituciones.